Bienvenidos, bienvenidas madridistas del universo al único canal 100% Real Madrid. Según informó el semanario alemán Der Spiegel, los 17,7 millones de euros que se ha embolsado el central austriaco David Alaba como prima de fichaje, no es la única que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quiere pagar. Esta y otras noticias marcan la última hora del Real Madrid. Según desveló el diario Marca, el club madridista también tiene un apalabrado otra suculenta prima de fichaje de 40 millones de euros para el delantero francés Kiran Mbappé si finalmente se incorpora el próximo verano tras no renovar su contrato con el PSG. El club blanco lleva tiempo negociando discretamente con el internacional francés al que tiene reservada también una ficha cercana a los 50 millones de euros brutos por campaña. Tal y como ha podido contrastar en Bernabéu digital, el Real Madrid no descarta realizar otra incorporación en caso de que surja alguna oportunidad de mercado independientemente de lo que ocurra con Mbappé. Desde dentro del club aseguran, eso sí, que no se realizará ningún desembolso importante más allá del francés del PSG por lo que debería tratarse de una oportunidad de mercado difícil de rechazar y que no ponga en riesgo el fichaje del galo. Según el diario Haas, el PSG teme una ofensiva final del Real Madrid por Mbappé. El Real Madrid sigue contando con la mejor arma, la voluntad del jugador. En el Bernabéu confían en la viabilidad de la operación hasta el final del mercado. Le Parisien informa que esta será la última temporada de Mbappé en el conjunto parisino. Hoy nueva sesión vespertina del Real Madrid de Ancelotti de cara al amistoso del próximo domingo ante el Milán a las seis y media de la tarde. En dicha sesión ni Carvajal, ni Hazard, ni Benzema trabajaron con el grupo sino que lo hicieron en el gimnasio como parte de su plan específico de preparación. Por su parte, los lesionados de larga duración como Kroos y Mendy realizaron trabajo en solitario. La comisión delegada de la Liga ha aprobado por unanimidad el acuerdo con el Fondo de Inversión Internacional CVC para inyectar 2.700 millones de euros para la competición y los clubes. El contrato será de 40 años y la Liga tendrá un 10% del nuevo holding creado junto al fondo. El acuerdo permite a la Liga mantener sus competencias en materia deportiva y en la gestión de la comercialización de los derechos de televisión. La valoración del nuevo holding que forman la Liga y CVC es de 24.250 millones de euros. Desde la nueva empresa se gestionarán los patrocinios y los proyectos de entretenimiento. El fondo irá recuperando el dinero a medida que la liga suba su facturación y haya beneficios a repartir durante los años que dure el acuerdo. Gracias a CVC, también el Madrid tendrá más fortaleza financiera para poder afrontar la soñada operación Mbappé con los 261 millones que ingresará el club madridista. El Real Madrid ha anunciado que su canal de televisión oficial Real Madrid Televisión emitirá en directo el partido amistoso contra el Milan del próximo domingo 8 de agosto a las seis y media de la tarde. Ancelotti quiere hacer pruebas con alguno de los jugadores que estarán listos para jugar y comprobar su estado físico en competición con la mente fijada en el primer partido de la temporada. Cristiano Ronaldo no se olvida del Real Madrid. Según el diario As, el portugués sigue teniendo la esperanza de regresar al conjunto blanco si la operación Mbappé no se lleva a cabo este año. La ministra de Sanidad ha confirmado tras el Consejo Interterritorial que se celebró ayer que el aforo máximo será de un 40% para los estadios al aire libre y de un 30% para los recintos cerrados. Ok Diario informa que Haaland sigue decidido a esperar al Real Madrid. El Real Madrid sabe que la prioridad de Haaland es jugar en el equipo en el futuro. La hoja de ruta del club pasa por acometer su fichaje el próximo verano aunque si no viniese en Mbappé se podría acelerar su llegada. En el diario madridista se dice que el Real Madrid ha puesto precio a Unisco Alarcón que tiene el carter de transferible. El club blanco lo venderá si llega a una oferta cercana a los 20 millones de euros. El Milán es el club que más se ha interesado por los servicios del malagueño que se tomará su tiempo para decidir su futuro ya que todavía tiene un año de contrato. En Valdebebas son conscientes de que no pueden pedir mucho más por un futbolista que finaliza el contrato al final de la próxima temporada y que su rendimiento en los últimos años no ha sido el mejor. Las bajas confirmadas que tendrá Ancelotti para el debut en la liga será Mendy y Kroos. Ninguno de los dos madridistas viajará con el equipo a victoria para disputar la primera jornada de la competición liguera. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.